... para mandarse a depilar las uñas, para mandarse a arreglar la cara. Yo le colaboro a usted espiritualmente y le contribuyo. Le saco cualquier clase de porquería por medio de guías astrales, por medio del tarot. Un tarot bien explicado, un tarot bien leído, bien echado, como lo decimos aquí en Sudamérica. Por medio de las 78 cartas, los arcanos mayores y los arcanos menores. Leo el tarot de los ángeles, leo el tarot de los símbolos, leo la iconoclasta. Trabajo con cristestesia, que es la lectura del agua. Trabajo con la lectura de las velas. Trabajo con toda clase de ciencias espirituales que usted se puede imaginar. Yo regreso el amor de su vida, ligado, dominado, rendido, sometido, doblegado, pillado y comiendo sus manos como cordero manso. Hago que le suplique, que le pida perdón y que nunca más en su vida se vuelva a retirar. Hago trabajos únicamente de por vida. No hago ligas temporales ni provisionales, sino única y exclusivamente ligas de por vida, espiritualmente. ¿Para qué? Para que usted salga adelante, para que usted tenga el triunfo, para que usted tenga la felicidad, para que usted logre lo que no había podido lograr conmigo, con mi ayuda espiritual, con mi ayuda astral. Yo le doy la solución inmediatamente. Usted me llama 320-257-0666 en Colombia y conmigo haya la solución de hoy mismo para hoy mismo. Conmigo los tratamientos no duran ni uno, ni dos, ni tres meses, ni 15, ni 20 días. Son tratamientos inmediatamente. Porque son aglomeraciones de personas. Cantidades de personas que atiendo en mis sedes. Usted puede mirar todos mis videos aquí en Santeiros, con Y, con I latina, en Sebastián Santeiros. Mis páginas www.sebastiansanteiros.com Es mi nueva página, la que voy a estar destinando muy pronto, queridos hermanos. Mi otra página es www.busiraco.com Consultame, estoy para servirte. Soy Sebastián el Espiritista, el avatar de la nueva era. Llámame de cualquier lugar del mundo aquí en Colombia. 313-820-3375